Tres días cobrado en una orca, sin morir, en la historia maravillosa de San Pedro, a la de los bolsos, se quedó como garantía de que iba a llegar un dinero para pagar el rescate de unos católicos cautivos hermanos de musulmanes en África. El dinero no llegó, el rey musulmán lo puso en la orca. A los tres días llega al barco con el dinero para recoger el cadáver que obra mía, la víctima sostuvo para morir. Confiemos, aunque todo parezca perdido, confiemos en la intercesión de tu gente de María.